Para esta semana la editorial Universidad de Costa Rica le recomienda el libro titulado Los aportes culturales del Egipto Islámico a la España musulmana, del autor Manuel Enrique López Brenes. Este ensayo estudia de forma didáctica y clara los principales aportes del Egipto Islámico a la España musulmana, con especial énfasis en los aspectos culturales. Asimismo analiza la influencia de los juristas egipcios y musulmanes en la ley de Al-Ándalus y se estudia el triunfo final de la escuela Malikita en la España musulmana. Este libro lo puede conseguir en la librería UCR al costado sur del edificio Zapriza por un precio de 4.000 colones. Le invitamos a que nos visiten Facebook en nuestra página librería UCR. También les comentamos que si tienen alguna duda o consulta puede marcar nuestro número de teléfono 2511-5858.